Miren, aquí está mi papá cuando estaba más joven. Mira. Ah, bueno, sí, pero ahí fue cuando tú estabas recién nacida. Y eso que estoy cargando eres tú. Qué chiquita. Pues igual que ahora. ¡Papá! 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 Pero que ya te la acabaste. ¿Mira? ¿Ah? Monchito, ¿qué pasó, muchacho? Ay, abuelita, hasta que por fin llegaste. Sí. ¿No queramos que tú ibas a cuidar a tu bisnieta? ¿Yo dije eso? Sí, lo dijiste, y no has venido ni un solo día. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Ay, es que sabes, hijo, he tenido mucho trabajo. No me digas. Sí. Claro, y además, pues, tú no tienes la culpa de que mi mujer se haya muerto cuando nació mi hija. Ay, pero no te pongas así, monchito lindo, mi amor, qué cosa tan bonita. Además, todavía te queda este pedacito de carne. Ay, que por cierto, ¿cómo se parece a mí? ¿De veras crees que se parece a ti? Ay, sí, es igualita. Pobre criaturita. ¡Gucha de ché! No, 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 más, viéndolo bien, sí se parece a ti. También parece chilindrina. ¿Qué parece, qué es? ¿Chilindrina es los panes salpicaditos de azúcar? Ah, sí, 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 ya sé. Le dice chilindrina nada más porque tiene pecas. Como las tuyas. ¿Me estás llamando pecosa? ¿Tú qué crees? Ah, sí. ¡Gracias por ver el video!